Bio Bio TV y Rayplast presentan Volver a los 90 Rayplast número 1 en Sudamérica Rayplast número 1 en Innovación Rayplast acompañando a la ecología Rayplast líder en la industria del plástico Rayplast número 1 en Latinoamérica ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Estamos comenzando nuestro primer programa Volver a los 90 Y cuando uno habla de esa época Me va a acompañar siempre Titi Auber Que es la mujer de los 90 ¿Cómo estás? Gracias Patito Somos los dos de los 90 Mira que se cae la muela Sí, gracias por todo el día Está bien que estemos viejos Que se te caiga la muela Me parezco Rafael Bueno pero Titi No vamos a estar solo los dos Nos va a acompañar siempre don Claudio Moreno Un aplauso para él Yo feliz Déle un beso a Claudito Le voy a dar un beso si lo he dicho Yo estoy la mano Un perro querido Igual Yo feliz de estar aquí en Biodio TV De verdad me siento honrado Bueno Yo también Todos estamos honrados porque estamos comenzando nuestro primer programa Que vamos a estar todos los sábados y domingos Desde las 10 de la noche ¿No cierto? Horario estelar Acá en Biodio TV Porque hoy la radio Se ve Exactamente Claudio Oye y esto nos está enseñado No señor Para nada Muy perfecto Nos sentamos Sería lindo Fíjate Pero claro Antes de empezar Póngase cómodo ¿Quién es este brazalete? Me muevo ahí Me devuelvo Ya de ahí me lo devolví Me lo devuelve Cuidado conmigo Cuidado Bueno Como decía Estamos comenzando nuestro programa De este día sábado Que vamos también los días domingos A las 10 de la noche Volver a los 90 Yes sir Y que es una época muy linda Que marcó a mucha gente Y sin duda Nuestro invitado Vamos a recorrer lo que fue toda esa época Pero para comenzar Yo tengo sorpresa para ambos Una para ti No te lo puedo creer Pero claro A ver A ver Porque Titi tiene unas cosas Que quizás nos puede mostrar ahora Que es algo que ella hizo Que no sé cuántos comerciales fueron por ahí Que hay uno que queremos recordar Titi Va al video A ver Mira Cuéntanos No te lo puedo creer Cuéntenos Cerveza Presidente República Dominicana Ajá Año Año Mira Ahí está Mira que joven Que estás igual Mira que cantidad de pelo tenía Estás igual Pero es increíble Tenía como 17 años Mira Ya trabajando Ya trabajando ¿Lorea? Desde los tres años Ojo Sí Mira Yo de ese comercial Les cuento chiquillo Que yo salía enferma en Migdaliti Porque hubo varias pruebas Porque yo salía de adentro de un refrigerador No Sí Ah Por eso se mantiene así Por eso No Y te amo El que se mantiene bien eres tú Mira tu facha No pero Claudio No pero Claudio de verdad Deportista Aquí todos lo hemos comentado en el set Que se mantiene bien o no No A ver De fuerte Díganlo ¿Sí o no? Sí Sí A los ochenta Pero bueno también hay sorpresa con Claudio ¿No te puedo creer? Pero claro Lo que pasa es que Claudio Moreno Bueno toda la gente lo conoce Pero él comenzó muy muy temprana edad 17 años Y Claudio ya estaba trabajando en la televisión ¿Verdad? Yo empecé a trabajar muy chiquitito 17 años Recordemos algunas imágenes de Claudio Moreno Porque antes de esa edad Porque antes de esa edad Íbamos a estar juntos por mucho tiempo Habían fotos de esa edad Habían En blanco y negro No, no, no En colores ¿En colores? A color A color A color A él A colegio también Yo había salido recién del colegio Mira Del colegio pasaba a las grabaciones Del colegio me pasé a trabajar al toque Al toque Así que ¿Y las imágenes? ¿Ya vienen las imágenes? Es tan antiguas ¿Has ido empezando a trabajar? Yo empecé a los 17 años a trabajar A los 17 años A los 17 años comencé a trabajar En televisión Es decir, hace 43 años ¿Cuál fue tu primer programa? El primer programa que yo hice fue uno de la TVN Que se llamó Escala al Éxito Que lo dirigía Jorge Pedrero Y lo animaba Peter Rock Bueno, hemos recorrido igual tus imágenes Claudio Pero tenemos nuestra primera invitada Nuestra primera invitada Y me pongo de miedo Nos ponemos de miedo Porque ella es una persona que sí marcó los 90 Pero absolutamente Con su belleza sobre todo Los 90 Los 80 Los 2000 Ajá Y sigue marcando ¿Cuatro décadas pueden ser? Cuatro décadas Sí Yo creo Yo creo sin temor a equivocarse Carmen Que es la bailarina número uno Y la que sí trascendió Hasta el día de hoy ¿Verdad? Obvio Y la única Nuestra Corógrafa Bailarina de Estelares Reconocida por todo Chile ¡Clovia! ¡Mirá! ¡Pero qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! ¡Pero qué presentación más linda! ¡Por Dios! ¡Qué rico verte! Oye, qué bonito No, gracias Para mí los 90 Estar aquí en el programa Volver a los 90 Es como revivir Cierto Revivir Y no, y aparte que uno revive sentimientos Revive Emociones Revive emociones Revives todo Exacto Y cuando uno habla de la juventud Uno sonríe inmediatamente, ¿no? Porque son cosas tan lindas Yo creo, Claudia Que uno se queda corto en la presentación Porque de verdad Han marcado cuatro décadas Sin temor de equivocarme Y vamos por la quinta Sin ningún problema Tal cual Y yo diría que Dentro de la gente Que se movió en el mundo del baile Sin duda tú eres la que marcó Una trayectoria Que marcó toda una vida De la gente De lo que es baile Además que fue un ejemplo a seguir O sea, muchas chicas Hicieron, saben Sí, comenzaban a bailar Porque veían a ¿Cuál es tu nombre? Margarita Porque veían a Claudia Y era un digno ejemplo a seguir Claudia Yo te amo Yo también Yo quería ser como tú Perdón la interrupción Pero yo también te amo Y te le digo algo Es que tenías un rostro Bueno, lo sigues teniendo Lo tienes Pero era muy característico A Flashdance Es que mira Hubo Muy parecida Hubo muchos factores Que me ayudaron a todo Bueno, primero El baile para mí Fue mi pasión Desde los 14 años Porque partí bailando Luego Luego se sumó Flashdance Y justo Tuve la suerte Gaya Por no decir Por no decir Tuve la cueva De parecerme a la niña Porque fue sin querer A Jennifer Ella se parecía a ti No, porque ella es mayor Claro, claro Ella se parecía No, yo me parecía a ella Porque ella es mayor Pero Claudia, mira Es verdad Pero a raíz de eso Tú hiciste unos comerciales Maravillosos Y hay uno que quisiéramos recordar Que quizás marcó Un poco lo que ha sido Claudia Miranda Todo este tiempo Qué lindo Qué lindo Veamos el comercial Veamos A ver, veamos si es el número uno El uno El uno Ay, sí El uno Ahí está Te muere la historia Que tengo con este comercial ¿Qué edad tenías, Claudita? Yo ya y ya No, ya no Ya no arrastraba la bolsa Y ya tenía 18 18, 19 años No, ella ya En la cura del pan No, ya tenía 18, 19 años Esto fue el año 89 Perfecto Casi en los 90 Entrando en los 90 Y cuando me ofrecieron Este comercial Y cuando me ofrecieron este comercial Shelby's era un jeans Muy popular En esa época Chileno Sí Antonio Chelen Surbeño Y me llaman para hacer este comercial Yo recién ya llevaba algunos No, ya varios años Ya trabajando en televisión Ya la conocía No, pero no Ah, no Ché, guaché Ah, ya había pasado lo de mierda Sí, profesora Sí Sí Entre comillas Y me pasaba Cuando me ofrecieron este comercial Que yo era tímida en esa época Vaya la timidez Sí, era muy tímida porque ¿Perdón? Porque Claudia conoce hace 41 años No, era tímida porque Tenía un susto A mostrarme tanto ¿Cachai? Entonces ya Cuando empecé a grabar el comercial Me hice dos trenzas Yo siempre me acuerdo Me hice dos trenzas María Ya Porque mi pelo era muy característico ¿Hora hasta ahora? Claro Entonces me hice dos trenzas María Para que no me reconociera mucho Tonta Pero por eso te digo Pero yo tonta Entonces el productor me dice No, no, no Desármate eso Porque te queremos con tu pelo Con tu pelo normal Y eso fue ¿No? ¿Tú hiciste famoso el Cheldis? El Cheldis Y coincidentemente Nosotros estábamos en TVN En TVN En ese tiempo En TVN, sí Y Cheldis auspiciaba una sección Que yo animaba ¿Sí? Mira Entonces a mí me vestía Cheldis Pero le eligieron a ella Obvio Si yo soy crespa Tú no él Yo claro Pero verá Es que los comerciales Te marcaron fuerte, Claudia O sea, sin duda Y después hiciste otro El dos Es que te mueres La talla que tengo con el segundo Yo hablando con mi madre Dicimos A mí me dice Es que no quiero hacer comercial Porque me siento demasiado Exhibir Expuesta Esa es la palabra Esa es la palabra Siento demasiada exposición Me siento extraña Como que quiero estar En mi ballet nomás ¿Sabés qué? Le voy a cobrar Para que no me llame Para que no me llame Le voy a cobrar Un montón Y te aceptaron Igual Y me aceptaron Es que tu rostro, Claudita Si era muy Entonces ahí recién Dije Guau No lo estoy haciendo tan mal ¿Cachai o no? Tomaste conciencia Del valor que tenía Exacto Tu impronta Claro, claro Entonces recién ahí Me di cuenta De Uy, sirvo Porque uno Mujer insegura O Todo lo que puede pasar Eso la gente no se da cuenta De la inseguridad Tanto es así Que vamos a ver el segundo comercial A ver, veámoslo Vamos a verlo Tan, tan, tan Mira Y hablando que tu piel Era muy característico De la época Porque la gente no lo usaba ¿Sí? Ajá Y ahí estamos también Escuchando la música Que sin duda Era muy contagiosa Bueno, eso lo usamos Eso lo hicimos en un estadio No me acuerdo cuál Manuel Plaza, ¿no? No, no solo Manuel Plaza Tú sabes que me han escrito Chicas que han estado ahí de extra Ahí en el público Me dicen Ay, yo estuve en el comercial Ahí yo te veía Y la música era como De antes de Juan Antonio Labra Muy Juan Antonio Labra Pero también muy Eh ¿Cómo se llama? Janet Jackson Muy Janet Jackson Sí Muy Janet Jackson ¿Cuánto tiempo tardaste En filmar ese comercial? O sea, en esa época Tú estabas ahí toda la noche Filmando Sí Toda la noche Hasta el otro día Filmando Pero fíjate que fue Una experiencia maravillosa Que yo agradezco Y la tengo en mi corazón Ese año Porque ese año También hice Bailando con Claudia Entonces Cheldis También Aupiciaba Aupiciaba Bailando con Claudia Y Bailando con Claudia Era un programa Que era Un microprograma Que duraba Tres minutos Antes de la Antes de la teleserie Entonces Ese año Para mí Que es el comienzo De los 90 Es como Guau 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 Y le encantaba De hecho Estudiaba danza Y eso quería Dedicarse Entonces yo le decía Quería comercial La convencí La pesqué la mano La matriculé Y te mando un saludo Desde México Un saludo para María José Quería ser como Claudia Miranda Que la gente no se da cuenta Lo que marca Lo que hablamos delante La juventud Tal cual Tal cual Y tú te ascendiste Yo te diría Claudio Tú me voy a ayudar Que estás metido En el tema Sí señor Sí señor Yo creo que Bueno Claudia Miranda Sin lugar a dudas Es la persona que Dedicándose a esto Por lejos Número uno Y reconocidísima Porque no recuerdo a otra Porque no va a nada que ver Con Karen Conner Ella era Pero ella marcó Muy fuerte Puedo hacer un alcance Pero por supuesto A mi compañera Nosotros somos compañeros De la vida De la vida ¿Cierto? Somos amigos de la vida Sí Que la Claudita tiene Bueno Dentro de muchas virtudes Ella logró Posicionarse Por su belleza Por su talento Condiciones Y porque siempre Bueno te estoy dejando De aquí De aquí a la presidencia Es que además Ella muestra Una Naturalidad Una frescura Que hace que Sea muy fácil Y el carimba Sí Que sea muy fácil Y el carisma Es un carisma Impresionante Además eres una Una persona fácil De tratar Bueno Sí Soy fácil Fíjate que Diga por favor No no Yo decía que para que Esta cosa funcione Porque estamos en televisión ¿Verdad? Realmente uno como que se olvida Y cree que está en la casa No es así Estamos en televisión Eso pasa porque Porque estamos cómodos Es una conversa Super Normal Pero como es televisión Una pregunta que Yo te quiero hacer A ver dale ¿Qué es lo que más te marcó En la época de los 90? En los comienzos Solo que Quédate con la inspiración Porque tenemos que ir A comerciales Comerciales Una pequeña pausa Y ya seguimos Con volver a los 90 Nuestra gran invitada Claudia Miranda Sí, pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rey Plaza Número 1 En Sudamérica Rey Plaza Número 1 En innovación Rey Plaza Acompañando a la ecología Rey Plaza Líder En la industria Del plástico Rey Plaza Número 1 En Latinoamérica Líder ¡Número 2 Música Música ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando... ¡Ya estamos de vuelta! ¡Volver a los 90 con nuestra gran invitada! ¡Volvamos! ¡Volvamos a los 90! ¡Un ratito! ¡Volvamos todo el tiempo, por favor! Oye, Claudieta, ¿qué fue lo que más te marcó a ti de los 90? Yo creo que una de las cosas que más me marcó, pero hablando más bien de enseñanza porque no sé si la palabra es marcar o que me dejó es poder trabajar en grupo. El hecho de haber estado inserta siempre en un grupo de baile eso me hizo tener un valor de trabajar en grupo trabajar en equipo ¿Tú sientes que eso ya no existe, por ejemplo, ahora? en esta época? Muy poco, cuesta porque hay que enseñarlo hay muy poco trabajo en equipo capaz que sí, no sé, capaz que te equivocas pero yo recuerdo mucho en esa época estar muy metida con mi grupo trabajar en conjunto trabajar en ayudarte en que me ayuden en crecer juntos entonces esa época para mí fue un crecimiento total porque piensa tú yo estaba en el grupo Uganzas después estuve en el grupo Abraxas pero siempre yo tenía un protagonismo claro y gracias a mis compañeros ellos nunca me hicieron sentir especial siempre nos tratamos todos iguales siempre teníamos el mismo comportamiento la misma, no sé, cualquier cosa entonces eso agradezco mucho de los 90 y de mis amigos y de mis compañeros y de mis hermanos y hay otra cosa cuál es la diferencia de ese entonces a hoy que hoy día no existen ballet o sea, ballet con compañía formada no existen en ese tiempo era un bloque vivíamos juntos o sea, de domingo a domingo o sea, era domingo a domingo nosotros trabajábamos de 9 hasta que terminara ustedes dos siguen trabajando juntos sí, seguimos haciendo muchas cosas juntas así que mira un poquito antes de los 90 que es bueno que lo conversemos con ellos dos porque lo demás que acabo mostrando atención es de un grupo que estuvo en el Festival de Viña que es Opus y aquí cuando uno habla de Festival de Viña ¿quieres pensado? viste, ya te pusiste en malo ya te pusiste en malo pero era sin dañar sí, era sin dañar año 96 fue esto, ¿no? año 96 86 86 86 pato, era sin dañar viste, vamos a llorar acá no qué es lo que queremos nosotros un poco hablar de esto a ver esto es un poco lo que pasó con Opus en Viña en medio de 86 Opus para la gente muy joven era un grupo muy joven muy joven muy joven que la rompió y estaban y estaban arriba y estaban arriba son bueno, esta canción sí señor con que se va Opus sí señor la 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 bueno, esa canción tremendamente contagiosa la canción entonces se va Opus del festival de la canción y Vodanis tenía que decir se acabó y como le ha pasado a muchos artistas que vienen después de Opus es muy complejo que vuelvan con ese éxito de Opus ¿verdad? que es lo que hacía el festival que también lo hace hoy día tiene que hacer algo para enfriar el público y ustedes hayan preparado toda una coreografía para que la gente se gana y le presentan el siguiente número ¿qué pasó ahí? pero eso no fue culpa de ustedes chiquillos quiero decirlo al tío esto ha pasado pasa mucho oye, perdón que interrumpa pero tengo que poner el caso de la Javiera Contador que también le pasó y que no fue error de ella sino que le pusieron un artista internacional antes y eso es complicado te morí te morí te morí te morí cuente por favor aparte de llorar nosotros era nuestro primer año como ballet del festival de Viña del Mar y éramos el primer ballet del festival de Viña era la primera vez todo entonces como nosotros nos iba bien dijeron preparen algo para que presenten en el festival de Viña ok nos sacamos la creta era un ballet no, maravilloso bueno, pasó que estaba el Opus terminó el Opus y la gente decía Opus y Vodanavich decía señoras y señores vamos a presentar esta noche a nuestro ballet sí y la gente decía Opus entonces vamos a hacer porque ellos son nuestro primer ballet del festival y la gente decía Opus el ballet Uganza y la gente Opus Opus y nosotros y aparte la música que era como medio electrónica sí, era una cosa medio cibernética extraña para la época también muy claro y nosotros de plateado así pero maquillado con todo el brillo full production y la gente decía Opus y empezamos a bailar y bailábamos haciendo todas nuestras cositas lindas que habíamos ensayado por meses y la gente no paró y lo peor no enganchó en ese tiempo la concha acústica era distinta el público estaba muy encima era como tenerlo acá era un muro y tú le veías la cara a la gente diciendo Opus toda la coreografía además se escuchaba diferente toda la coreografía y no escuchábamos la música por lo tanto teníamos que ir soplándonos por cuenta y lo más chistoso es que ya nosotros entrábamos salíamos entonces atrás de la bambarina yo me acuerdo siempre la Anita María y yo así como llorando 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 5, 6, 7, 8 y bailábamos salíamos y llorábamos y 5, 6, 7, 8 y seguíamos bailando igual dignamente digna ¿qué experiencia sacaron de esto? ustedes no pero igual uno aprende algo horrible chuta nada en esa oportunidad tú te das cuenta que nada te jodieron te jodieron te jodieron nuestra presentación pero una experiencia bueno como nosotros estábamos todos los días del festival dijimos nos sacamos los balazos el día siguiente con el oye abre tus ojos mira hacia arriba porque estábamos todos los días en el festival mira son tantos los temas que uno va a hablar con Claudia y Miranda en verdad son muchos porque entre el 91 y el 94 hubo algo que también como que muchas cosas es como para contarlo verdad te fuiste un viaje sí sí 91, 94 muchas cosas primero bueno yo seguía de Luganza pasé a la Braxa después el 91 seguía con el Uburrutia después nos fuimos a México estuve trabajando casi un año en México en Televisa con la Verónica Castro pero so sorry es que se me está adelantando porque también fuiste a Brasil antes de México ah yo sé es que Brasil hay que contarlo bueno en el 90 o 91 no recuerdo en el 91 91 después del 90 bueno hay una canción que estamos tirando ahí a ver si te recordas me imagino que esta la barba bueno sí nos fuimos con cuatro amigos que son bailarines estaba Luchito Ricardo María Ester y yo nos fuimos a Brasil de vacaciones de vacaciones en un bus a Río de Janeiro tres días en el bus jale imagínate como bajamos bueno la cosa es que nos fuimos de vacaciones a Río de Janeiro con mis bailarines con mis amigos y entramos a una discoteca sin querer y decía afuera de la pantalla decía competencia de lambada que en portugués sería competencia de lambada danzando danzando competizando de lambada competizando de lambada competizando de lambada competizando de lambada y nos dijimos te emocionaste con tu bailarina yo me acuerdo que dijimos que es lambada estamos que capaz que no me acuerdo si sabíamos yo creo que ya sabíamos si había llegado a Chile no en el 91 no pero gaya yo hice el lanzamiento en Chile de la lambada bueno la cosa es que entramos a la discoteca y la discoteca estaba vacía nos fuimos al tercer piso y mirábamos para abajo con mis amigos todos bailarines parte la música y así wow se llena la pista de baile imagínate a los brasileros bailando lambada espectacular pues se salió de ahí nosotros llorábamos de emoción y mirábamos y con el luchito decían ya ahora 5, 6, 7, 8 para allá para acá, para acá vamos a competir y nos metimos en la competencia y se inscribieron y nos inscribimos en la competencia nos pusieron el número ay no me acuerdo qué número era importante haberlo sabido o recordar pero no me acuerdo porque traje suerte claro y no me acuerdo qué número te mueres bueno ganamos con el luchito pérez ganamos la competencia de lambada con los brasileros a ver si pues pero no nos dieron no nos dieron el premio porque éramos extranjeros pero mira en esa época no teníamos celulares para decir ay ganamos nada no teníamos nada para tener ese registro ¿cachai? esa fue una experiencia en el extranjero en Brasil y también tuviste una experiencia en México sí en México con Verónica sí, maravilloso oye pero que lindo ¿cómo llegaste a ella? bueno pasó que Verónica Castro vino a Viña el 91 suponte 91 y le encantó el ballet nosotros estábamos en el ballet ahí y dijo quiero el ballet en mi programa La Movida mira habló con el coreógrafo que era Gurrutia y dijo vengan a México Gurrutia nos eligió a cuatro que éramos dos mujeres y dos hombres y nos fuimos a México a audicionar quedamos en la audición porque yo decía la televisión yo no tenía idea que íbamos a probar si es que quedábamos o no ¿cachai? porque nosotros nos pagamos el pasaje y o no yo me... bueno da lo mismo la cosa es que no puedo oye la cosa es que no sé cómo llegué a México y llegamos a México y esto era Televisa Televisa Gaya en esa época y llegamos a Televisa y audicionamos y nos amaron que maravilla nos amaron tanto así que nos dejaron como ballet estable de la movida con la Verónica Castro hicimos dos temporadas donde recorrimos todo te muere la cantidad de artistas que pasaron por ese por ese escenario y todo lo que hicimos ¿cuánto tiempo fue eso? casi un año harto casi un año y teníamos posibilidades de volver suponte ya era diciembre y... la típica que yo yo estaba muy apenada porque quería pasar la navidad con mi mamá con mi papá con mi hermano tonta 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 por la época de oro por la época de oro por la época de oro y me dice el gallo de Televisa me dice para no te vayas porque en marzo hay otra oportunidad de contrato y te queremos te queremos ay no quiero ir a con mi mamá mi papá tonta no se lo puedo creer bueno no importa ¿qué edad tenías en esa época? no no era tan chica o si tenía 21 o 21 años pero igual Claudita sí bueno y me vine me vine porque extrañaba demasiado ¿hay alguna opción de que nosotros una vez que el programa se termine? bailemos lambada los dos ah sí no yo decía que sigamos conversando después el programa acaba porque está muy entretenido obvio porque tenemos que ir a una pausa comercial ay pero es que es muy necesaria estamos en edición si no tenemos al piso si no tenemos programa así que una pequeña pausa y ya seguimos con volver a los 90 si no fuera por ello si no fuera por ello Rey Plus número uno en Sudamérica Rey Plus Rey Plus número uno en innovación Rey Plus acompañando a la ecología Rey Plus líder en la industria del plástico Rey Plus número uno en Latinoamérica en Sudamérica en Sudamérica en Sudamérica Ya estamos de vuelta con volver a los noventas con esta tremenda invitada que yo le decía que nos podríamos quedar después conversando porque en verdad es una cosa muy entretenida. La vida de Claudia con... ¿Tanto años? Muchos años, Claudia. Pero perdona, Claudia, prometo que te ves igual. En ti no han pasado los años ni en tu pelo tampoco porque el pelo se va cayendo. Usted también está hermosa. No, tú estás hermosa. No, tú estás hermosa. Hagamos un resumen. Pato, estás estupendo. Claudia, ni hablar de ti. Ni hablar de ti, Claudito. Párate, por favor. Párate un poquito para que la gente vea. Chiquillo, por favor, por favor. Un segundo, nos hagan a tocar. ¡Oh, pero qué estupendo! Pero miren en la facha. Durito, durito te ves de brazos. Durito, durito. Bueno, ahí te das cuenta que el baile, el baile es un ejercicio que abarca mucho. Porque la gente dice, hay que bailar, que tranquila. No, bailar aparte que físicamente te ayuda, muscularmente te ayuda, mentalmente te ayuda. Y emocionalmente te ayuda. Pero cuando uno habla de baile, sorry, uno ve a ustedes cuando bailan, que de hecho esto ya lo hacen, y después lo vamos a recordar, pero uno dice, pero ustedes salen a bailar igual que el resto de los mortales. En esa época, a los 90, ¿cubieras a bailar? Ah, o sea, el fin de semana. Es que ahora no existen las discotecas. Eso es un ejemplo. Pero antes sí. ¿Y a cuál discoteca ibas tú? O que además te recuerdes, porque era varias, supongo. ¿En los 90? Sí. No vamos a decir con quién. Eso. No, porque serían muchas discotecas. Bueno, en esa época recuerdo las brujas, el Casamilá, Casamilá, que era muy lindo, era muy Barcelona. Muy hermoso. Muy hermoso. Bueno, sí. ¿Cómo se llama el arqueo? El Topsy en Viña. Viña, era precioso. ¿El Caledonia? El Calentonia. ¡Oh! Caledonia. La O's. La O's. Yo también te vi la O's. La I. El Iber extraordinario. La gente también. La Jeven. Además, yo tenía ese sector de la reina que era un circuito. Claro. Era un circuito porque uno pasaba y uno comenzaba en el Caledonia. Caledonia. Los dos. No digas dónde terminaban. No. Los dos. Tomaba la raíz, seguía, y tenía alternativas a la derecha, a la izquierda. Caledonia. Caledonia. No digas, porque la gente no sabe. La gente de ahora no. No terminaban, o sea, la sombra de un arbolito. Un arbolito. Como este. ¿No es cierto? Un poquito más grande. Como este Fico. Una sombra de un arbolito. Oye, pero eso te va a decir Fico, sorry. Qué lindo. Pero eso es Ray Plas. Esa maceta es la maceta autoregante de nuestro oficiador. Yo recién lo toqué. Sí, lo tocaste varias veces. No, es real. Es real. Es real. No como tú. No, mentira. Es un chiste, mi amor. No, la maceta es lo que yo lo estoy haciendo publicidad. Ah, la maceta no el favor. No, la maceta Ray Plas. Oye, porque aquí hace mucho calor, Patito, perdona, hace mucho calor y esto tiene autoregante y se mantiene, míralo. Ray Plas. Y esta es súper, por eso yo lo toqué, porque pensé que era plástico. Claudita, la publicidad es para Ray Plas. Bueno, aplauso para Ray Plas. Para Ray Plas que nos pisa con esto lindo. Lindo de ratán también. Y si nosotros tuviéramos un macetero así para que nos mantuviéramos como a la blanca. Sí, vos Claudito, tú ya te estás manteniendo así como si tú hubieras metido dentro de un Ray Plas. No, de verdad, ustedes también están estupendos. Muchas gracias. Hay una cosa importante para la mantención. A ver, a ver, a ver la estructura. La estructura, Mim. Yo creo que uno habla siempre del cuerpo, de la alimentación, del ejercicio, pero yo creo que un porcentaje muy grande es la cabeza. Si tu cabeza no funciona bien y no cambia una parte positiva, es muy difícil que el cuerpo la suma. Exacto, pensemos en dos partes. Mente, cuerpo. Si la mente no está bien, todo está mal. Tal cual. Entonces, yo creo que es súper importante pensar en una mente sana para ayudar al cuerpo, para estar bien. Yo no estoy hablando de que estemos como a los 20 años, los 30 años, hasta los 40 años, no. Si lo importante es estar mentalmente bien, tranquilos y contentos. Tal cual. Nosotros con la clavita que tenemos un podcast, hoy más que nunca, nosotros normalmente lo que entregamos como mensaje es, mira, no se haga el joven, no se haga el joven, siéntase joven, que es muy distinto. O siéntete bien. Y aprender a disfrutarse. O sea, yo tengo 62 años y la verdad es que yo me siento como si tuviese la energía que es la misma que es la misma. 61 de la hora. Pero lo mismo que si tuviera 64. Es como si tuviera, la verdad, 30, 25. Mira, esa edad más o menos tenía Rafael, o 50 y tanto tenía Rafael, cuando ¿Qué Rafael Rafañ? ¿El niño? Ese. Ese. Manota. Manota. También a la mujer chilena, porque cuando viene Rafael Amartya 13 y canta la canción Escándalo. Patricio, ¿y tú lo sabes? ¿Y por qué lo sabes todo? Porque lo vi. Mira, ahí está la foto. A ver. ¿Por qué? Pero ¿cómo no taparon esa mano ahí? Por Dios. ¿Qué sentiste, Claudieta, como mujer? ¿Qué sentiste? Una pregunta. Una pregunta como mujer. Por favor. Y lo más chistoso es que yo invité a mi madre y a mi tía para que fuera a ver a Rafael. No te lo puedo creer que tu mamá y tu tía estaban ahí. Estaban ahí. Yo ahora me río. O sea, yo me río. Ahora sería millonaria. Tú te ríos porque tú eras de antes como nosotros, de los 90, pero las mujeres de hoy actúan diferente. Obvio. Esto te había penado. Por eso te digo, si esto hubiese pasado ahora, yo estoy millonaria. ¿Sí? Claro. Bueno, esto pasó, esto nació así. Rafael venía a martes 13, esto debe haber sido el 90, yo estaba a cargo del ballet, noventa y, bueno, noventa y cinco, por ahí, noventa y seis, noventa y cuatro, por ahí. En los noventa. En los noventa. Obvio, volver en los noventa. Y llega este Rafael con una nueva canción que era Escándalo, es un escándalo. Y era muy distinto a la trayectoria de sus canciones. Claro. Entonces, yo monté una coreografía para acompañar a Rafael. Le presenté la coreografía a Gonzalo Bertrán y me dice, no, sácame a todo el ballet y te quiero a ti sola. Un sola. Es que, sí, pues si fuera ahí. Y yo dije, bueno, ¿qué le hace una raya al tigre? Ahí quedó. Ahí quedó la raya. Entonces, hablo con Rafael, oye, Rafa, y me dice, mira, yo no lo quiero español, porque si tú te das cuenta, la canción es como muy escándalo. Es como flamenca. Media flamenca. Y me dice, yo la quiero media hip hopera. Bueno, pongamos el hechor de jeans, Petito. Eso fue en el ensayo. En el ensayo. En un día antes, un rato antes. Entonces, bueno, el día, el momento del aire, del vivo, lo acompaño y siento que él se me acerca y me persigue y yo, ay, vamos, así, vamos, vamos. Juego dramático. Y en un momento se me acerca, agarra de la espalda y yo me quedo pensando en que, qué rica esta conexión con este artista. y me haga, ay, ay, bueno, ahí está la manita. Él quiso conectar mucho más allá. Conectó mucho más allá. Eso fue medio segundo, medio segundo. ¿No te diste cuenta en ese momento? Sí me diste cuenta. No, no, no. Pero el público no se lo cuenta en ese minuto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque bueno, salió en la prensa otro día. En todos los periódicos salió en primera plana. Esa foto. Esa foto que tú estás viendo ahí. Cuando ocurre eso, Claudia sale de escena, ¿verdad? Y vuelve. Tuiste que volver. a escena y profesionalmente volví a entrar y arrancaba. Arrancaba del todo el rato. Escándalo. 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 Claro, así como cubriendo todo. Escándalo. Asustada. Y la cosa que, bueno, resultó, chao, salió. Todos me dicen, pero ¿cómo no aguantaste? ¿Cómo no? No dijiste nada. En esa época tú no podías decir nada porque era... No, no era como ahora. No, Rafael. Sí. Y no era como ahora. Es una actuación, te podrían haber dicho, ¿cachai? Sí. Es una actuación... No, fue un show. Sí. Bueno, escándalo. Y fue un escándalo. Fue un escándalo. Bueno, al otro día me llamaron, ¿te acuerdas? de Raúl Mata, por supuesto. Claro, sí. Una vez más, Rafael va a estar en Raúl Pérez. Va a estar en Raúl Pérez y te quiere... ¡Corre, corre! Y te quiere ahí con ti, con él. Arranqué todo el rato. Nunca me acerqué a él y ahí está. ¿Él no te pidió disculpas? ¿Estás loco? ¿Qué creí? Nada. ¿Pero cómo? Soy Rafael. Claro. Es más, yo me acuerdo siempre, saliendo del escenario, cuando me agarró el poto, había un tramoya y me dice, Claudita, me dice, vaya y empújelo, que se le caigan los dientes. Otro más. Otro más. Empuja. Y no, 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 ¿qué va a ser? Y sería una chica que está bailando y que tú la diriges y le pasa algo como esto. ¿O qué consejo tú le dirías antes que no ocurra? Sería millonaria. Por eso te digo, demandar. Demandar. Porque eso no se hace. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día eso no se hace. Esa mala experiencia, tú se la puedes traspasar a las niñas muy jóvenes que están partiendo hoy día y decirle que, ojo, que hay límites en esto. Es que las niñas ya saben. En ese tiempo, en ese tiempo, la verdad, la verdad, la verdad, así como la Claudia sufrió eso, también la Claudia, con nosotros siendo compañeros, a mí también me acosaron. Sí. Me acosaron mujeres y me acosaron hombres. ¿En serio? Y a la Claudia... Había una experiencia de esa. Sí, yo tuve caleta, experiencia, muchas experiencias y que uno, ¿qué hacía? Salía jugando. Salía jugando. Uno salvaba, sí, tal cual. A las mujeres cuando tú el beso puneteado o te corrían la cara. A mí me tocaban partes íntimas, ¿cachai? Y una tenía que... No, lo que pasa, lo que pasa es que cuando dicen que acosan a los hombres, que al hombre no pasa nada y no es así porque cuando uno, sobre todo, cuando son niños, chicos y los papás de niños chicos es muy riesgoso porque el acoso a los hombres de otro hombre también es heavy. Es heavy. O sea, en esa época extranjero, el que hizo la momia, fue acosado. Pero por eso... Era muy famoso, dejó trabajar. Exacto, por eso le entró en depresión y todo eso, tal cual, tal cual. Es un... Mira, es para otro programa. Sí, eso es para otro programa. Es un tema complejo. Sí, largo. Muy complejo y largo. Pero sí, largo y duro. Uno... Muy duro. Es extenso. Es extenso. Pero sí, es verdad. Yo no lo veo hoy día con los ojos que tiene a esta edad. Me dice, pero ¿cómo? O sea, a mí se me tiraron, así me decían, ¿qué querían conmigo? Pero escúchame, ¿te acuerdas? Y te tenías que quedar callado. Escucha, estábamos en el Uganza y los chicos, hermosos todos, porque eran todos hermosos, íbamos a almorzar y los chicos iban con musculosa, iban a... En la época. Al casino. Y Memo, que por favor los bailarines se cubran, los hombres, que se cubran porque desordenan, entre comillas, a la gente que está almorzando, porque está mostrando su cuerpo. Interrumpir en forma abrupta porque tenemos un regalo que me dicen que no están, pero sí lo tenemos que lograr encontrar, que alguien lo busque por ahí. Yo no voy a buscar nada. No voy a buscar nada. No voy a buscar nada. Yo voy a... Páseme. Gracias, amigo mío. Ahí está. Ahí está que aparece. Bueno, vale. El regalo. Claudito, Claudito. Hola, Claudita. ¿Qué pasaste, Claudita? No, gracias a ti. Gracias, Claudita. Pero mi amigo Claudio muriéndole a hacer la misión al que nos regaló con la cochita. Cosa más rica. No me diga que es chocolate. No, no, no. Es algo mejor. Mucho mejor. Ay, qué rico. Café. Café. Cascanueces. El verdadero. Ahí está apareciendo, tú vas a aparecer la información. Café Cascanueces. Café guión bajo Cascanueces. Ese es el Instagram. Este es un café. Quiero dejarlo bien claro. Es una empresa familiar. Llevan 10 años tostando café. Ellos traen el grano y lo tuestan aquí y tienen una enorme variedad. Un resultado exquisito. No, y es maravilloso. El olor. Que mañana nos cuente Claudia que tal fue el café. Ya, dale. Gracias, Claudina. No, gracias a ustedes porque esto hace revivir y te hace emocionar de tal forma que empezáis a recordar todo lo que uno ha vivido. Es que realmente, sí. Además, si bailarina, Cascanueces, ¡Miguel! Le pega, le pega. Yo lo vencí, todo pensado. También estamos agradeciendo con esa que sea la gente que nos maquilla, Titi. Ah, sí, por supuesto. A mi querida Camila C. Kibliski. Eso. Ahí está. Ahí en el GC sale su teléfono. Camila C. Kibliski. El nombre para que la llamen. Maquilla. Maravilloso, por favor. Miren el equipo. A la Claudita Miranda como cantaron de bella. A todos. Un millón de gracias. Gracias. Un millón de gracias. Nuestro primer programa, volver a los 90. Espero que nos dé la suerte que necesitamos porque queremos estar mucho tiempo al aire por Bio Bio TV. Porque hoy día la radio también se ve. Ahí estamos distiniendo la gente y nos estamos viendo el próximo sábado y domingo. Gracias. Bio Bio TV y Rey Plast presentaron Volver a los 90